Muy bien, vamos a hacer la configuración por mantenimiento preventivo, en este caso es un compresor FIA, es una tarjeta de la marca ACI, digital, ok, tenemos acá primeramente nos está saliendo la llavecita por mantenimiento preventivo, entonces que hacemos, ya hacemos el mantenimiento preventivo, se hizo todos los cambios respectivos, lo que vamos a hacer dentro del momento es hacer la configuración, tenemos en la parte de arriba, para poder reconocer un poco la temperatura, no está marcando 50 grados, la parte de abajo la presión y la parte de arriba superior derecho, es las horas totales trabajadas y la parte de abajo son las horas de trabajo, entonces para poder hacer reseteo, principalmente en este tipo de equipos, vamos a presionar el botón stop y con el botón reset, a la vez para poder ingresar el código del 311 que nos pide para poder hacer la configuración respectiva, ok, una vez que tenemos este, vamos a ingresar el 311, ok, que es el 311, acepto para poder hacer la configuración, ok, ya ingresamos, entonces tenemos en los 2.510 horas de trabajo donde obviamente el equipo está para su próximo mantenimiento preventivo, pero en este caso vamos a dejarle en los 2.000 horas, que aproximadamente vamos a hacer reset para poder obviamente bajarle las horas de trabajo, ok, vamos a bajar, vamos a dejar en 2.000 horas de trabajo, ok, significa que los 2.000 horas de trabajo de nuevo me va a volver a salir el símbolo de la llavecita por mantenimiento preventivo, ok, ya, listo, acepto, ok, reseteo, ya una vez que tengo los 2.000 horas programadas para el próximo mantenimiento, lo que tengo que presionar es stop para poder bajar a RCT y presiono reset para que parpadee, ok, una vez que parpadee hago esto, los 2, stop y stop, a la vez, para que, para que, hasta que deje de parpadear, no, ya dejó de parpadear, bajo el símbolo de salida, no, out, in, hago reset, y automáticamente el símbolo de llavecita se va a borrar con el mantenimiento preventivo, en los anteriores paneles, en los antiguos, normalmente sale la alarma, porque en este tipo de panel te va a salir una llave, un símbolo de llave, con mantenimiento preventivo, pero en el anterior te sale normalmente el AL6, que ya tenemos la configuración en los videos, así que señores, aquí cosita nos puede escribir, nosotros con gusto nos vamos a ayudar.